Hola a todos los amantes curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elena Antonia. Ella fue una mujer barbuda que llegaría a ser muy apreciada por distintos miembros de la Casasburgo, llegando a ejercer como dama de compañía en la corte de los duques de Estiria, en la corte imperial y en la corte polaca. Esta biografía es realizada por petición de Pepi Robles. Elena Antonia Galeca nació en el año 1579 en la ciudad de Lieja, en los Países Bajos Españoles, actualmente en Bélgica. Se desconoce quiénes fueron sus padres y cómo fueron sus primeros años de vida. Tan solo se sabe que le empezó a crecer barba cuando tenía unos nueve años de edad. En un principio, sus padres intentaron disimular el vello que le estaba saliendo en la cara e intentaron mantenerla lejos de la vista de las demás personas, ya que aparte de tener barba, no se estaba desarrollando como las demás niñas de su edad. Finalmente, sus padres decidieron entregar a la niña al príncipe y arzobispo de Colonia, Ernesto de Baviera, con la intención de que Elena Antonia recibió esa atención médica. Además, ante su condición física, tendría más posibilidades de poder unirse a la corte de alguna familia noble, ya que las personas que sufrían de nanismo, de problemas físicos o mentales, solían ser del interés de la nobleza o de la realeza de la época, siendo acogidos en sus cortes con la misión de acompañar, servir y divertir a sus señores. Durante el tiempo que la niña estuvo en la corte del príncipe Ernesto de Baviera, ella sería examinada por varios médicos, quienes aseguraban que sufría tirsutismo. Después, el príncipe regaló la niña a su hermana, la duquesa Mariana de Baviera, que era duquesa consorte de Estiria, Carniola y Carintia. Elena Antonia empezaría a formar parte de la corte de los duques de Estiria, donde se convirtió en una de las damas de compañía de la duquesa Mariana, permaneciendo así cerca de su señora, además de que su crianza estaría supervisada por esta. Elena Antonia sería descrita como una joven de trato agradable, ganando ser rápidamente el cariño de su señora, la duquesa Mariana de Baviera y de las hijas de esta, especialmente de la archiduquesa Margarita, quien acabaría siendo reina consorte de España. Ante su aspecto físico, la muchacha sería el interés de la familia Habsburgo. Por esta razón, la dama sería invitada de vez en cuando a la corte del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien mostraba mucho interés por personas que tuviesen condiciones físicas extrañas o diferentes. Visitando por ello la corte imperial, donde Elena Antonia asistiría a bailes y banquetes, portando siempre elegantes vestidos y atuendos. La dama no solo captaría la atención de la familia imperial o de los miembros de la corte, sino también de distintos artistas y grabadores de la época que se mostrarían interesados en inmortalizarla en sus obras, siendo así retratada en distintas ocasiones. Ella también captará la atención de algunos médicos y filósofos que estudiarán de cerca su caso y que la examinaron en diferentes ocasiones, tomando anotaciones de cómo se iba desarrollando el cuerpo de la dama a lo largo de los años. Elena Antonia sería descrita por estos médicos como una mujer lista pero no muy perspicaz, además de ser descrita como una mujer amable, tranquila, bondadosa y cariñosa que solía ganarse el aprecio a las personas que la rodeaban. La dama tendría problemas a la hora de desarrollarse durante su adolescencia. Ella tardó muchísimo en tener su primera menstruación, pero después sus periodos serían irregulares y escasos, además de que menstruaría durante pocos años, perdiendo el periodo a una edad demasiado temprana. Físicamente, Elena Antonia sería descrita como una mujer que apenas había desarrollado el pecho. En cambio, los médicos aseguraban que gozaba de una buena salud y de una buena complexión física. Incluso mencionan que su estatura era un tanto baja, algo que daría pie a que en algunos sitios se mencione su supuesto enanismo. La dama sufriría de nuevos cambios físicos cuando dejó de menstruar a una edad temprana. Su barba se volvería más larga y frondosa, además de que empieza a sufrir de la típica alopecia que es común entre los hombres. En el año 1605, la archiduquesa Constanza de Asburgo, hija de los duques de Estiria, se comprometió con su cuñado, el rey Seguismundo III de Polonia, quien había enviudado de su primera esposa, Ana de Asburgo, que era la hermana de Constanza. Elena Antonia había pasado unos cuantos años en la corte de los duques de Estiria y se había convertido en una persona muy querida por la familia ducal. Por esta razón, ella fue elegida para acompañar a la archiduquesa Constanza al reino de Polonia como una de sus damas de compañía. Elena empezaría a formar parte de la corte polaca y suele acompañar a la nueva reina consorte en todo momento, formando así parte de su séquito de damas de compañía. Durante su estancia en tierras polacas, la dama volvió a captar la atención de los miembros de la corte y de distintos artistas de la época. Se sabe que en el año 1621 ella viajó hasta la ciudad polaca de Breslavia para volver a ser retratada por dos pintores anónimos, pero esto es lo último que se sabe sobre Elena, desapareciendo así de la historia, lo que hace suponer de que falleció poco después de dicho año. Elena Antonia sería una mujer que llegó a destacar por su apariencia física, convirtiéndose así del interés, de la nobleza y de la realeza de la época, algo que era bastante común en aquellos tiempos, debido a que era muy habitual que las distintas cortes europeas viviesen personajes que sufrían de ciertos problemas físicos o mentales, convirtiéndose así en sirvientes y en acompañantes de sus señores. Esta dama sería el interés de distintos médicos de su tiempo, los cuales seguirían de cerca su desarrollo tanto físico como mental, además de que también captó la atención de distintos artistas de la época que quisieron inmortalizarla en sus obras, ya fuese por deseo propio o por encargo. Elena Antonia sería muy apreciada por distintos miembros de la Casasburgo, llegando a disfrutar de una buena posición y de una buena vida junto a dicha familia, algo que no hubiese sido posible si no hubiese sido por su apariencia física. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Elena Antonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Pepi Robles también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que como Elena Antonia gozaron de cierta popularidad por su aspecto físico. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!